Hola mis amigos, bienvenidos una vez más a su canal How to Como. En esta oportunidad te estaremos explicando cómo arreglar el código de error 0x8704cf de Windows 11. Pero antes de comenzar queremos invitarte a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que puedas estar al tanto de los temas más novedosos que traemos para ti. Este problema puede deber ser relacionado con la conexión de red que está utilizando u otros factores. Aún así no te preocupes, debes saber si Windows es original y seguir estas instrucciones para reparar este inconveniente en su ordenador. Es por ello que te invitamos a que te quedes con nosotros hasta el final de este video. Este código de error es uno de los problemas más molestos que encuentran los usuarios de Windows 11. Este fallo se puede presentar al configurar internet o acceder a las aplicaciones de Microsoft. El problema generalmente ocurre cuando intentas conectar su computadora a la red o iniciar sesión con una cuenta de Outlook, correo electrónico, OneNote y entre otras. Esto hace que el dispositivo o la aplicación seleccionado se sincronicen después de una actualización de Windows que está causando dicho error. La razón más común para estos fallos es que ingresó la clave de producto incorrecta. Esto puede ser un código diferente, por lo tanto no se suele usar para activar Windows. Si quieres evitar esto, deberás ingresar una clave de producto diferente y si no funciona, compre una nueva. Otro motivo común del error es que el servidor de activación se encuentre ocupado. En el tiempo de la actualización de Windows 11, esta plataforma se pudiera accionar por sí sola o debe esperar un momento y luego seleccionar activar. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente del portal. Ahora bien, en este video veremos las diferentes soluciones para remediar el problema de forma manual. La causa principal del código de error es por una configuración TPC y PI incorrecta. Un equipo de network defectuoso o el uso de una cuenta de usuario local para iniciar sesión. Significa que no se pudo encontrar una licencia o código de producto original de Windows en su computadora. Por lo tanto, debes proporcionar una clave de licencia o producto válida para activar su sistema operativo. Puedes encontrar fácilmente la clave en el correo electrónico de confirmación, ya que lo recibes después de comprar el sistema operativo. También está disponible con el embalaje en su computadora o un certificado de autenticidad adherido a la parte inferior o posterior. Un adaptador de red es un componente de hardware que garantiza la transferencia fluida de datos entre su PC y el dispositivo conectado. Si no puedes compartir fichas con otra computadora, debes cambiar su configuración. Siga estas instrucciones para conectarse al centro de control de recursos compartidos. Haga clic en el botón derecho del icono de Windows y seleccione Definir en el menú contextual. Cuando aparezca la aplicación Configuración, toque la opción Internet y elige el botón Cambiar adaptador. Todas las posibles conexiones de red van a aparecer aquí. Haga clic derecho en Arregue Wi-Fi o Ethernet Actual y seleccione Propiedades en el menú contextual. Una vez completada la tarea anterior, ubique su computadora y vea si aparece el error cuando se conecte de forma inalámbrica. Bueno mis amigos, hemos llegado al final de nuestro video, pero recuerda que si quieres una información más detallada, el enlace de este artículo lo podrás encontrar en la parte inferior. Ahora bien, si te gustó nuestro contenido, comenta y apóyanos con un like.